Muy buenas tardes, este es un noticiero TVAquíloscabos por internet con el acontecer diario de nuestro estado Baja California Sur de este día martes 11 de marzo del 2014. Información del gobierno del estado. Cápsulas informativas del 14º Ayuntamiento de La Paz. Aprueba pleno de Cabildo puntos de acuerdo en beneficio de la ciudadanía. TVAquíloscabos El noticiero que le da voz a tu voz Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández, este es un noticiero TVAquíloscabos. Vámonos de lleno a la información del gobierno del estado. Me gusta que mi papá platique conmigo de su trabajo porque conoce a muchas personas que vienen de otros lugares a visitar nuestra playa y que gracias a su trabajo las personas se van contentas y quieren regresar. En tres años consolidamos el turismo. Somos el segundo destino más importante de México. Baja California Sur vive mejor. Tercer informe de gobierno. Baja California Sur vive mejor. El programa estatal Valor Sur californiano realizará gira de conferencia estatal con el tema Autoridad y respeto ganado en la familia impartida por el conferencista Mario Alberto García Enríquez. Sergio García, representante del gobierno del estado en San José del Cabo, señaló que el gobierno estatal cumple con los compromisos establecidos con la población de la zona norte y rural del municipio de Los Cabos, como acciones como la gestión de recursos para atraer cada día más beneficios a las familias que aquí habitan, como lo son los programas de concurrencia que han venido trabajando en conjunto con Sagar, además de otros aspectos como el deportivo, con los campos empastados de La Rivera y Santiago y en el educativo con la nueva extensión de élites Los Cabos. El Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado, ICATEP, Baja California Sur, llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría de Salud, con el objetivo de brindar capacitación constante a los trabajadores de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. El director de Atención Ciudadana, Marcos Almendariz Pupo, el administrador de la Secretaría General Miguel Ángel Luna y el coordinador administrativo de las oficinas del Ejecutivo, a nombre del gobernador del Estado, Marcos Covarrubias Villaseñor y del secretario general, Armando Martín, entregaron al subdelegado de San Pedro, Jesús Francisco Molina Avilés, dos baterías reforzadas para la ambulancia de la comunidad, asimismo equipo de cómputo para esta subdelegación. Autoridades de los tres niveles de gobierno y empresas patrocinadores llevaron a cabo una visita a las diversas zonas que recorrerá el Triatlón La Paz 2014 para garantizar la seguridad de participantes y asistentes con la idea de lograr que sea del pleno disfrute de habitantes y visitantes de este destino turístico. Arribó el crucero Gran Princes a los puertos de Loreto y Pichilingue con más de 2.600 pasajeros. Tuvo impactos positivos en la actividad económica de estos destinos turísticos. En el municipio de La Paz, el traslado de menores debe ser en una silla de seguridad colocada en el asiento trasero del vehículo. Cualquier colocación diferente a esta es una falta al reglamento de tránsito. Con seguridad, hacemos La Paz. Cápsulas informativas del XIV Ayuntamiento de La Paz. El Cabildo del XIV Ayuntamiento de La Paz aprobó el punto de acuerdo que actualiza la gestión de recursos por el orden de 2.680.000 pesos para poner en marcha 5 proyectos en el Programa de Comunidades Saludables para el presente año. El próximo domingo 16 de marzo, se llevará a cabo el VII Festival Artesanal del Triunfo, con la participación de la comunidad de esta histórica comunidad y diversas instituciones. Y va a conocer la directora del Instituto Municipal de Cultura de La Paz, Matilde Cervantes Navarrete. El XIV Ayuntamiento de La Paz, en coordinación con la Escuela de Música del Estado, llevó a cabo un concierto de piano para reconocer la trayectoria artística de la maestra Jesús Leonor Kichu Isaias Verdugo. El acto se llevó a cabo en la sala de concierto de esta capital, con la participación de la soprano Loida Vásquez, estuvo acompañada al piano por Cruz de La Paz García Hale. Te invitamos a participar en el torneo de pesca de las fiestas tradicionales de San José del Cabo 2014, a realizarse este 16 de marzo desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El registro se hará el 15 de marzo desde las 3 de la tarde en La Palapa, Los Pescadores, en la Marina de Puerto Los Cabos. El costo de inscripción por equipo es de $1.200 pesos o $100 dólares. Las especies participantes son dorado, atún y sierra. No te compliques la vida. Si eres usuario doméstico, tenemos la solución para limpiar tus deudas. Si pagas tu adeudo principal en una sola exhibición, te podemos condonar en un 100% los recargos e intereses generados por la falta de pago oportuno de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Te esperamos en las oficinas de comercialización de San José del Cabo, Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Rivera. OMSAP a Los Cabos. Agua limpia, finanzas claras. Aplica en restricciones. Siga el agua y no olvides pagar. Aprueba Pleno de Cabildo, puntos de acuerdo a beneficios de la ciudadanía. Esta es la información. El Pleno del Unolabre Cabildo de Los Cabos aprobó por una amenidad 12 puntos de acuerdo venidos en la sesión ordinaria de Cabildo número 47, lo que renundará en mayor bienestar de la ciudadanía cabeña. El alcalde José Antonio Agúndez Montaño presentó en asuntos generales los resultados en sobrecerrado los ságenes antidoping practicados a 444 empleados municipales, desde directores generales hasta coordinadores delegacionales y subdelegados. Este documento para los integrantes del Cabildo lo podemos analizar en corte, no lo voy a dar a conocer, este es el antidoping que nos hicimos todos los compañeros. Es importante, no lo voy a dar a medio de comunicación por lo que pueda traer, pero sí me interesa que lo veamos en privado y me disculpan ahí los medios. Entonces, esperemos que la gran mayoría de los que trabajamos aquí, que se hicieron el antidoping, que nos hicimos el antidoping, que fueron más de 400, porque se engancharon algunos otros, que no era la convocatoria para ellos, pero al final ahí está. Donde ningún funcionario de primer nivel dio positivo y de la totalidad, solo 7 exámenes dieron negativo, por lo que el gobierno de los cabos dará cabal seguimiento a lo que marca la ley. La prueba que se efectuó en enero pasado por Laboratorios Chaviras, a cargo del químico farmabiólogo especialista en hematología diagnóstica certificado por el Colegio Nacional de Químicos Clínicos AC, Félix Chavira Beltrán, con un costo de 107 mil pesos en total, por lo que se puede considerar el decimoprimer ayuntamiento como una administración sana. Entre otros temas destacaron la regularización de un predio a favor de un particular, las monectaturas oficiales de los desarrollos condominales Amalfi y Montebello Plus, como lo relativo de la creación de una guía administrativa que permita a los trabajadores del municipio acceder a préstamos personales, lo que fue expuesto por el regidor Juan Alejandro Sánchez Navarro. Míncipe Cabeño anunció a los ediles la conformación de la fecha para su tercer informe de gobierno, que será el próximo 26 de abril, sin precisar la hora ni el recinto oficial. Asimismo, solicitó a pleno la autorización para la aplicación de descuentos, en algunos casos la condonación de los pagos por refrendos en licencias para diferentes giros comerciales de los músicos adheridos a diferentes sindicatos. En la sesión, se solicitó al titular de Contraloría General Municipal, Héctor Alejandro Arechiga de la Peña, el estado que guarda el procedimiento que lleva en torno al ejercicio y disposición de los recursos de la Tesorería General Municipal. Finalmente, el regidor Julio Castro Pérez solicitó una sesión extraordinaria para elaborar el tema de los cambios de funcionarios públicos efectuados recientemente por el presidente municipal. ¿Qué nos separe el clima para hoy? Veamos. Señora y señores, el Servicio Metodológico le sigue usted informando sobre la presencia de algunos sistemas atmosféricos en la República Mexicana. Por el momento, importante tenemos el arribo de humedad, que es poca pero importante para generar algunos nublados con precipitaciones en los estados del sureste, también humedad que viene desde el Mar Caribe hacia la península de Yucatán. Esperaremos precipitaciones de ligeras a ocasionalmente moderadas. Este sistema de alta presión está dominando la mayor parte de la República Mexicana y por lo tanto habrá poca formación nubosa, radiación solar importante, la mejoría en cuanto a las temperaturas cada vez más en la mayor parte de la República Mexicana, a pesar que todavía la mañana para los estados del norte sigue siendo realmente fría, pero que las temperaturas máximas se irán elevando sus valores debido justamente a este sistema que va a provocarnos estabilidad, estabilidad atmosférica, gradual elevación de temperaturas en la mayor parte de la República Mexicana. Y bueno, los valores de temperatura más elevados en el Pacífico Medio y en el Pacífico Sur, valores que van desde los 32, 33 hasta los 35, 36 grados de temperatura máxima. En cuanto a eso, precisamente a las temperaturas y la condición de cielo, tiene usted Hermosillo 32, Tijuana 23, Chihuahua 21, 28 en la parte importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional. Hasta aquí con la información, recuerde que tenemos dos canales abiertos, teléfono celular 624-16-484-93 o nuestro correo electrónico que es tvaquiloscabos.com.mx. Su comentario es muy importante, recuerde gota a gota, el agua se agota, no la tire, no la desperdicie para reportes y fugas los teléfonos que aparecen en pantalla. Le invitamos a que le den un me gusta a nuestra página de Facebook y Twitter. Soy Amparo Hernández y que tenga una excelente tarde, nos vemos mañana.